Para Guaral Naranjita de guando, añañao, sin pepa Así nos canta Carlitos Álvarez El bárbaro del folclor Voz, sentimiento y amor Comiendo la naranjita de guando, recuerdo a mi Guaralina Comiendo la naranjita de guando, recuerdo a mi Guaralina Por la dulzura que tiene, endulza está mi vida A veces de mañanita, a veces de nochecitas Un amor puro y sincero Con la dulzura que tiene, endulza está mi vida A veces de mañanita, a veces de nochecitas Amor puro y sincero Con esta bonita canción, saludamos A todos nuestros hermanos comerciantes Del norte, centro, sur y oriente merguano Para ti hermano chofer Que va recorriendo con las rutas del Perú profundo Siempre con la bendición de Dios Con cariño para mi amigo Luis Cruz De la Cruz y Peri Jurado Santos Siempre también baila en el mercado Caquetá San Martín de Pobre Con su amigo Carlitos Álvarez Tomre En el cruce de Guatalla Ella estaba llorando En el cruce de Guatalla Ella estaba llorando Mirando como me alejo Agua y yo pan pa' la perla Mirando como me alejo A pa' carabucha y cocha A cosica y chapilca Mirando como me alejo Agua y yo pan pa' la perla Mirando como me ausento A pa' carabucha y cocha A cosica y chapilca La zumbilcana, la raumeñita La huascoyana es mucho mejor La guaroquina, la bañosina La pircañita, ¿qué voy a hacer? La coteñita, la caraqueña La lampianista, mucho mejor Mi guarina, mi otecana Mi huachingana, es mucho mejor Y no se queden atrás Mis amigos de Ñaupay La plan San Marcelo Arriba y un pui Lumbra, Guayagui, cuyo Eso sí La cormeñita, la pampasina La cruceñita, mucho mejor La catalina, es más bonita Captivadora de corazón La lampianista, la lampianista Iguachingana, la otecana, mucho mejor Mi guarina, es más bonita Captivadora de corazón Y que lindo bailan mis amigos Del Centro Minero Asociación Asociación ¡Entender! ¿Qué vas a saber? Siempre con Radio Impacto En Guaral No tenemos un qué De querernos ¿Y a qué, negro?